Impecable presenta Medicina en Impecable Radio. Siempre como cada martes, óyeme, nos acercamos a un galeno, un galeno miembro importante de este espacio, para que siempre nos edifique, nos lleve de la mano en el entendimiento de la medicina. Ustedes, amigos oyentes, como ya lo saben, pueden compartir con nosotros a través del 8096829850 en caso de que tengan algunas inquietudes, pero hoy vamos a estar compartiendo nada más y nada menos con el médico internista del momento. Está con nosotros, mi querido amigo y hermano, el doctor Pedro Iván Peralta. Un fuerte aplauso para Pedro, que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Doctor, bienvenido a su programa Impecable Radio. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación. Claro que sí. Para nosotros es un inmenso placer. Habíamos hablado de, verdad, tu participación por aquí en Impecable Radio, pero no se había dado. Y mira, como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto y ahora pudimos lograrlo. Sobre todo a cuentas, Pedro, de esa maravillosa labor que se ha estado conociendo a través de los medios que tú pudiste aportar al caso del nadador Marcos Díaz. En ese caso, para la audiencia que todavía no conoce, a Marcos Díaz lo picó un pez piedra que su antídoto para el veneno no existe en República Dominicana. Y gracias a tu intervención, él pudo salvarse. Pero antes de entrar en ese caso, doctor Pedro Iván, ¿qué es un médico internista? Yo le preguntaba a una persona, ¿será un médico general? ¿Serán iguales? Díganos usted, ¿qué hace un médico internista? Bueno, pues fíjate, todos somos médicos generales. El que se hace médico en medicina sale como médico general. El internista, el cirujano, el endocrinólogo, todos somos médicos generales. Ahora, el internista, cuando hace la especialidad, es para poder ser tu médico de cabecera porque te evalúa de una manera integral. Es decir, tú vas por un dolor de cabeza, pero yo te miro desde la cabeza hasta los pies buscando el origen de ese dolor de cabeza. Ya. Entonces, muchos subespecialistas, como cardiólogos, neumólogos, neurólogos, tú vas por una causa que va relacionada a esa subespecialidad. ¿Te duele el pecho? ¿Tú crees que es del corazón? Tú vas al cardiólogo. Tengo una gripe, voy al neumólogo, pero el internista está capacitado para verte esa causa, tratarte y hasta cierto punto, entonces, referirte donde el subespecialista cuando lo considera necesario. O sea, el internista es como el Google. ¿Cómo el Google? Mira, eso está muy bien. Claro, sí, vamos a compararlo. El internista es como el Google. Me doy una cabeza y yo voy a buscar todo lo que aparezca ahí que podría ser dolor de cabeza. Exactamente. Te da como 10 diagnósticos diferenciales y yo doy con el que te está causando el problema. Ah, ok, mira qué bien. Todos deberían tener un médico internista, por supuesto, de cabecera. Sí, realmente el médico internista debería ser tu médico de base para que después, hasta el punto que debería estar en la subespecialidad, él pueda referirte a esa subespecialidad, valga la redundancia, pero tu médico de cabecera tiene que ser él porque te ve todos los sistemas del cuerpo y de hecho, si tú estás ingresado por una causa X y tú tienes varias comorbilidades, tú eres hipertenso, tú eres diabético, tú eres asmático, y tú integras a todos esos subespecialistas, el médico internista es el que lleva la voz cantante porque controla todas esas enfermedades y la ve como un uno. Ok, entiendo. Entonces, por eso es importante tenerlo como de cabecera. Miren, un dato interesante, porque aquí en la República Dominicana sucede mucho que si tú tienes un dolor en el pecho, de una vez tú mismo te autoindica ir al cardiólogo y no necesariamente puede que sea del corazón, puede ser algo muscular, algo respiratorio. Hasta neumólogo, claro. Claro, y estás perdiendo dinero y estás perdiendo tiempo. Claro. En vez de ir a un internista. Así mismo es. Miren, tenemos llamaditas de inmediato a la reacción del pueblo dominicano. Buenas noches. Hey, Manuel. Señor Maldonado, adelante. Excelente, invitado VIP. Oye, Manuel. Sí. Hay una inquietud que me tiene ya chivo, me tiene inquieto. Sí. ¿Por qué tanto está el día con estos tiempos y preinfarto? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Deme una explicación, por favor. Doctor, ¿por qué tanto ataque al miocardio? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Fíjate, mira, ahora tenemos más acceso a la información. Sí. En los ochentas, en los noventas, e incluso a principios de los dos mil, tú no tenías ese acceso. O sea, eso lo manejábamos los médicos. Claro. No es que hay más infartos, sino que tú tienes más información y por cualquier cosa te dicen, mira, hay un jovencito, hay un joven que le dio un infarto. Exacto. Eso nosotros lo sabíamos ya. Tú conoces a Fulanito que falleció. Fue por un infarto. Antes le decían, ay, se murió de muerte súbita. Y cualquiera decía, es un infarto, pero no tenía esa información realmente. Podía ser de cualquier otra cosa y se lo achacaban a un infarto. Sí. Ahora quieren decir que fue el COVID, que fue la vacuna. Realmente no es así. Y tú tienes más acceso a la información y por eso las personas creen que son infartos, pero realmente si tú no tienes una autopsia de una persona joven, que tú no tienes un diagnóstico definido, que tienes que hacerle eso, tú no sabes, a ciencia cierta que fue un infarto, sino que dicen, se murió, fue un infarto. Exacto. Eso es lo primero como que ese es el diagnóstico que le da el pueblo. Exactamente. Exactamente. Como la ampicilina 500 para todos los problemas que tiene el pueblo. Caramba. De verdad, antes era así. Una acetaminofén y una pirina. Esos son todos tus resultados. Exacto. Doctor, y una pregunta entonces. Cuando uno siente que debe hacerse un chequeo general, normalmente, y yo lo digo en mi ignorancia, mira, un chequeo rutinario general, yo arrancaba para el cardiólogo porque entendía que ese era el órgano principal y como era el cardiólogo, el que me haga todos los chequeos, el tema de triglicéridos, o sea, él me hacía un conto. ¿Se entiende ahora que usted me lo aclara que debo ir entonces a donde un internista para un chequeo general o el internista es cuando tengo algo que me siento anormal? ¿Cuál de las dos? No, para nada. Como tú lo dijiste, para tu chequeo general es el internista. Ok. Porque ese... Aunque yo no sienta nada. Aunque tú no sientas nada. Tu chequeo preventivo incluso es con el internista porque somos los que estamos calificados sin quitarle mérito a los demás. Claro. Pero tenemos la calificación para poder evaluarte de manera integral todos tus sistemas desde los pies hasta la cabeza. O sea, neurología, endocrinología, cardiología, neumología, gastroenterología, reumatología. Te estoy poniendo hasta una especialidad de enfermedades raras. Sí. Nosotros podemos diagnosticártela, tratártela hasta cierto punto y de ahí llega un punto en que te digo, mira, llegué a donde podía y te lo pongo en bandeja de plata para el superespecialista puede entonces seguir resolviendo lo que ya nosotros iniciamos. Excelente. Mira qué buen dato. Tú sabes que yo buscando informaciones sobre el tema de las especialidades de médico internista me encontré con que ustedes estudian las enfermedades complejas. ¿A qué se le llaman enfermedades complejas? Lo que pasa es que todo el mundo cree que quizás el paciente es como un libro como cuando tú lo estudias. Ok. Hipertensión es tal cosa. Ajá. Pero no ven que la hipertensión viene también agregada a otras enfermedades. Ya. Si tú eres diabético, si tú eres hipertenso, si tú tienes una enfermedad autoinmune, que eso es el que tu cuerpo ataca tus células por H o por R. Ajá. Todo eso nosotros lo tratamos. El superespecialista se concentra en su área. El cardiólogo te va a ver el sistema cardiovascular y el corazón. Pero se va a olvidar muchas veces del pulmón, por ejemplo. Ok. De las extremidades del cerebro porque cada quien tiene su área. Nosotros no. Nosotros, si tú vienes por algo cardíaco, yo tengo que descartar que tú tengas algo también neumológico o que tengas algo renal, por ejemplo. Entonces, por eso es que nosotros vemos al paciente como un todo. Ya. Ah, pero mira que bien. Pero yo me sorprendo el hecho de que por lo menos yo no conocía el término médico internista. Sí. Entonces, es algo como que es lo primero que uno le debe enseñar porque de ahí parten las demás. Mira, lo que tú señalas es algo que yo me pregunté. Porque yo sí conozco el término, pero yo lo confundí. Yo decía, espérate, internista, eso como medicina interna, ¿será lo mismo que general? Entonces, como que yo me confundí también. No, pero fíjate, el internista o la medicina interna es la madre de todas las demás subespecialidades clínicas. Ya. Te quito las quirúrgicas. Ok. A nosotros nada más nos falta un bituripo, a nosotros operar y entonces seguir resolviendo. Seguir resolviendo. Realmente, con todas las demás subespecialidades clínicas, nosotros somos la madre de ellas. Por eso mismo que tú dices, a donde tú tienes que llegar es donde el médico internista para que después te refiera a donde él entiende que tú tienes que subespecializarte para llegar al clavo con lo que tú tienes. Claro, porque muchas veces un paciente va a un especialista de repente le dan algún medicamento y sigue con la dolencia. Entonces, cuando dice el médico no sirve o este tratamiento no me sirvió para nada. Exactamente. Y resulta que ese no es el origen de la dolencia. Eso puede suceder. Claro, muchas veces tú tienes pacientes que tienen síntomas entre comillas cardíacos, te duele el pecho y tú crees que es donde el cardiólogo que tienes que ir. Sin embargo, es un reflujo gastoesofágico que tienes y el tema es gasto intestinal. Entonces, tú estás atacando un tema que no se va a quitar porque no estás viendo lo que tienes realmente. Y ahora que usted habla de eso, de las confusiones, el tema de alergia ¿también ustedes lo ven? También. Cualquier alergia en vez de el alergólogo usted también la puede ver. Claro que sí. Hasta cierto punto. Ya llega un punto, claro está que todos tenemos que tener un límite. Ya. Ser internista, por más bueno que sea, tiene un límite. O sea, nosotros duramos tres a cuatro años dependiendo del sitio. Aquí en República Dominicana ahora somos tres años para ser internista. En otros sitios como en España, en Europa, son cinco años. Ok. Pero cuando tú te vas a una superespecialidad, entonces tú haces de dos a tres años más en esa área. Ya. Entonces por eso tú tienes que saber hasta dónde llegas para saber en el punto en que tú dices, bueno, ya llegué, yo llegué hasta donde podía, ahora te refiero al nefrólogo. a un superespecialista. A un superespecialista. Ya entendí. Bueno, mira, qué buen dato. Jóvenes de la audiencia Impecables Radio, si quieren compartir con nosotros y el doctor, el 8096829850, cualquier pregunta de medicina interna que ya ustedes acaban de aprender, como yo, que es la madre de todas las medicinas, definitivamente. Vamos a conectar en lo que se produce la llamada con nuestros aliados comerciales, doctor, y cuando regresemos vamos a hablar qué fue lo que le pasó a Marcos Díaz por el amor de Jesucristo. Adelante, señor director. Continuamos con Medicina en Impecables Radio y hoy con un galeno sumamente importante para nosotros, miembro importante del equipo Impecables, el doctor Pedro Iván Peralta que está con nosotros, médico internista y ya hablamos de cómo reconocer la especialidad de médico internista. Hablábamos fuera del aire, doctor, y quiero regalarle ese dato a la audiencia porque es verdad, lo dijimos fuera del aire, del tema de cuándo uno debe de hacerse sus chequeos rutinarios. Usted nos decía que eso no tiene edad, que después que salimos de la mano del pediatra, dependiendo de la condición, todos los años debemos hacernos un chequeo general. Es así, ¿cierto? Así es. La medicina preventiva es la mejor en todos los aspectos. Ok, perfecto. Eso es para que la audiencia conozca. ¿Cuál fue la otra cosa que te dijeron? Ah, que hay una cábala que se cree que el médico internista es aquel que te interna y no es así, amigos oyentes. Sí, hay que tumbar santos de algunos altares. El médico internista no es aquel único que es el que te va a internar. No le tengas miedo. El médico internista es el que va a descubrir qué es lo que te puede pasar. Así mismo es. Bueno, dicho eso, para que la audiencia salga edificada, porque nos gusta poner a la audiencia impecable siempre, ¿verdad? A tono con la realidad. Vamos a pasar al caso de Marcos Díaz, el nadador, que cuenta la noticia de que pisó un pez piedra, éste lo envenenó y aquí no se cuenta con ese antídoto para ese veneno. ¿Cómo usted pudo salvarle la vida a Marcos Díaz, doctor? Mira, fíjate, yo solamente fui parte del engranaje de que esta historia fuera feliz. Marcos tiene un amigo que tenemos en común que se llama Rubén García porque son, le gusta el surfing, son surfeadores y ellos van a una parte de la playa de Boca Chica que se llama La Boya que es para eso, para surfistas. Cuando él viene saliendo de la playa, antes de creer que está tan en la orilla, él se baja de la tabla y hace pie y nota que algo lo pica. El conocedor, que creo que poca gente en este país sabe más de playa que Marcos Díaz. De agua, sí. De agua, tú no lo puedes dudar. Sí. Él dice, bueno, me picó algo, él cree que es un vidrio y cuando sale de la playa y va hacia su vehículo, se nota que dice, esto no es normal porque le está subiendo el dolor del lugar donde lo picó hacia el pie, hacia la pierna y cuando él se mira el pie, solamente ve tres puntos de punción y dice, opérate, esto es un pe piedra. Él conoce el pe piedra y saben que tiene las aletas con las tres puñitas arriba y entonces ahí él da el tono de alarma y arranca para donde la casa de una señora, le explica lo que tiene y le dice, yo necesito poner el pie en agua caliente. Ya. Todo el que esté en el mar, en esos menesteres, sabe que lo que hay en el mar, si te pica, ponle agua caliente que por lo menos te inactiva lo que te pica. Ok. Ese veneno se inactiva momentáneamente hasta que tú puedes llegar a un centro médico. Ok. Entonces, él llama a nuestro amigo en común y le dice, yo me estoy sintiendo mal, ya empezó a tener dolores, calambres, a sentirse muy intoxicado y necesito que tú me vengas a buscar porque me voy a morir, me pico un pe piedra y él sabe lo que implica. Ese amigo me llama, yo estoy en consulta y cuando él me dice, tengo esta situación con Marcos, yo digo, fue un pez piedra. Tú no tienes, tú tienes menos de hora y media para poder resolver. Yo te voy a ser sincero, o sea, en mi vida yo había atendido a una persona con una pisada de pez piedra. Pez león, tuve una y fue un médico amigo. Sí. Pero yo busco de una vez el protocolo y le digo, es que tú no tienes tiempo porque él me dice, yo lo voy a sacar de donde está para llevártelo para que tú resuelvas. Le digo, no, hace qué tiempo le picó, hace media hora y yo, no, pues se va a morir, en el camino se te muere. Devuélvete, ve al centro más cercano donde estés y ahí tú me llamas para yo decirte lo que tienen que hacer su médico. Efectivamente lo hace, yo le mando el protocolo con un screenshot y le digo, mira, que le vayan haciendo eso para que cuando él pueda venir aquí ya nosotros tenemos el cuadro resuelto y efectivamente, gracias a Dios, los médicos de ahí accedieron, llamé a un intensivista que trabaja en la clínica conmigo, que tiene una clínica en Boca Chica y sea persona, su nuera, que también es médico internista y otra persona que es apellido el doctor de los Santos y le digo, mira, es que no hay que esperar, el antídoto no lo tenemos aquí, está en Australia, ni que vengan a velocidad de la luz, se muere. Ni en el Concord. Exacto, ni en el Concord, entonces lo que hay que hacer según el protocolo es abrirle la zona de la herida para que drene la sangre y pueda drenar el veneno y te puedo decir que él me dijo después que me abrieron a los 10 minutos yo era nuevo, o sea, le pusieron los esteroides, los analgésicos, el agua caliente, todo eso influyó, quizás fue la combinación de todo, pero lo que le dio la diferencia fue cuando le abrieron y pudo drenar el veneno que él me dijo, ya, yo estoy bien, como quiera, yo le dije, ahora sí tú me lo traes a la clínica, aquí le cosemos el pie, le damos los puntos, lo evaluamos y tomamos conducta y lo ponemos en observación, pero lo que dio al traste de la diferencia de la vida y la muerte fue esa acción, yo solamente fui el engranaje de decirle a una gente ve y resuelve porque si llegaba aquí se moría. Sí, porque quizás sin el conocimiento de él no hubiese tomado de repente eso de colocar el pie en agua caliente, entiendo que pidió ayuda a los vecinos para poder hacerlo y luego llamarlo con tanta prioridad, entonces eso es un tema que de verdad hay que saber y eso fue en boca chica muchas personas y sin estar más adentro sino a pocos metros de la orilla pues entonces fue que él pisó, eso tiene que tomarlo en cuenta también muchas las personas muy muy en cuenta. Doctor, doctor, ¿dónde puede encontrarla la audiencia para poder consultar con ustedes su práctica médica? ¿Dónde pueden encontrarlo? Estamos en la clínica Corazones Unidos a su orden de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Ahí en la clínica Corazones Unidos, ¿tienes algún redes sociales? Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Pedro Iván Peralta. Pedro Iván Peralta, médico internista, usted lo llame y le dice profesor, doctor, lo escuché en Impecables Radio. Créame que el trato va a ser diferente. Muchas gracias, doctor. Hasta aquí Medicina en Impecables Radio y no nos queda tiempo para más. Tenemos que despedirnos Eliane y Santos. Bueno, tengan una buena, ya yo iba a decir un buen fin de semana porque yo estoy codificada para los viernes, pero tengan una buena semana, cuídense mucho, aprovechen lo que aprendieron hoy, visiten un médico internista y pues nos vemos el viernes. Es así, Eliane y ahora va Isdeni. Hola Isdeni. Feliz de tanto conocimiento el día de hoy, espero que haya servido muchísimo para todas las personas que nos escuchan y para el día de mañana nos encontramos aquí de 8 a 9. Gracias por ratificar, óyelo bien Juan Ramón, gracias por ratificar que no tenemos competencia. Que tengan una noche netamente impecable. Gracias por ver el video.